Quiero decirte que vivo por tus besos y tus caricias Quiero decirte que todo lo que soy tú lo dominas Llenas de felicidad mi corazón con tu sonrisa Este amor no morirá, tengo calma y no voy deprisa Dale un respiro de vida a mi vida, mi vida ¡Canta con sentimiento el tigre popular! Y cuando beso tu boca, dulce boca como miel Quiero perderme en tu cuerpo, tus pasiones de mujer Abrazarme con tu cuerpo, dulce niña que soñé Quiero decirte que vivo por tus besos y tus caricias Quiero decirte que todo lo que soy tú lo dominas Llenas de felicidad mi corazón con tu sonrisa Este amor no morirá, tengo calma y no voy deprisa Dale un respiro de vida a mi vida, mi vida Llenas de felicidad mi corazón con tu sonrisa Llenas de felicidad mi corazón con tu sonrisa